hola hola mi gente hermosa de pitillal qué tal cómo están pues te saluda consuelo santana en un videíto súper súper especial desde el corazón de pitillal guau de roly qué crees que sea de roly algo de terror algo de la tierra que crees tú que sea de roly bueno me encuentro en pleno corazón de pitillal estoy por la calle abasolo casi esquina independencia y 20 de noviembre donde me encontré un negocio de aceites esenciales aromaterapia cosmética natural y pues todo lo que te puedes imaginar padrísimo para nutrir tu piel nutrirte ahora sí que de adentro para afuera o de afuera para adentro así que vente vamos a conocer de roly que es una marca padrísima hola hermosa me platican un poquito referente a los productos que tienes aquí este body que es prácticamente ese body para qué es para que nos funciona para qué sirve todo esto métrica natural todo es 100% natural estamos amigos con la tierra y son aceites esenciales y son fines de azules hechas con fragancias limpias cero químicos cero químicos excelentísimo veo que hay diferentes aromas o qué es si son ylan ylan mar mediterráneo cerezo japonés tenemos también masaje estos son bodys que me puedo usar diario o después del baño todos los días voy a ver voy a oler rico delicioso voy a oler deliciosa de hecho tengo jabones ajá que hacen juego con con los aromas por ejemplo este es ajá orquídea sal de mar y tengo su fragancia de orquídea sal de mar ve nada más los jabones vean lo artesanal son jabones artesanales verdad hermosa claro que sí mira aquí veo que tienes uno de café no ya estoy así me antojó café chocolate y chocolate pero ve ahí adentro la marca eso que se eche de ver que te roli está aquí dentro de esta grande marcación como lo es el pitillal jalisco tenemos la banda también que es un relajante y un calmante tan padrísimo está este de lemon grass a este como que me está convenciendo que provee la limpieza efectiva de todo tipo de piel se me se me figuraba como algo así como de quitar grasa verdad el carbón activado el de pepino menta que también está riquísimo el de toronja a ver yo quiero leer el de toronja con su permiso wow son sensacionales de leche de coco del de caléndula para que para qué me recomiendas el de caléndula la caléndula tiene propiedades cicatrizantes propiedades cicatrizantes excelentísimo guau todos estos aromas son diferentes verdad y de hecho tengo estos jabones que son este terapéuticos son más concentrados en serio o sea este jabón terapéutico mi hermosa sábila ajá eucalipto menta abuelo a ver vamos a ver el ándale eucalipto menta ve nada más wow oye el color yo pensé que era algo como de cafecito de chocolate yo me imaginaba que este era de eucalipto menta por el color verde pero qué bárbara qué rico ese es aloe verá vaina cúrcuma tienes cúrcuma con arroz 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 para blanquear que es la propiedad de blanquear aclarar la piel para aclarar la piel también mi gente hermosa acá hay jabón facial miren ve 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 estos estropajos que son los clásicos con los que nos bañábamos antes el estropajo natural la lufa la lufa la que nos mandaban pelar la que no exactamente que a veces andabas en los ríos buscando o en las casas de los vecinos que de verdad que estos aparte de que son terapéuticos te daban un masaje sensacional que dejaban limpia super limpiecita ve nada más este es un champú veo a ver prácticamente champú en barra sí está hecho con romero, cedro y cannabis el cuero cabelludo limpio wow una poca caspa o tienes algún problema con el cuerpo para la caspa y todo eso oye está padrísimo ese champú como que me está interesando también ve nada más todo eso son ingredientes hechos a mano localmente ingredientes naturales a base de plantas aceites esenciales y fragancias premium ricos en antioxidantes nutrientes y vitamina todo para todo tipo de piel wow son jabones artesanales de dónde crees claro de terror y aquí en avasolo 216 en pleno corazón de pitillal hermosa yo veo que por acá tienes más cosas mira ese no quiere salir en cámara pero de verdad es una sensacional mujer a ver hermosa platícanos un poquito más de esto que tienes aquí estas son algunas velas ajá con aromas súper deliciosos relajantes totalmente relajantes mira se me antoja esta como de soya a ver yo no contaminar el medio ambiente excelente yo no no duermo muy bien que me recomiendas para dormir rico definitivamente incienso y mirra wow incienso y mirra para esa gente que no puede dormir a gusto tiene sales veo que tiene sales o qué son son sales con pétalo de rosa con lavanda también tengo para sales ajá para pedicure o para tus pies si estés muy cansado ese es de menta guau menta eucalipto y lavanda que descansa bastante los pies qué rico huele a un lado no 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 de verdad ajá este de qué es wow no 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 de verdad mi gente hermosa tienen que venir tienen que conocer ese espacio que está padrísimo se llama terroli aquí directamente en la tienda tenemos el teléfono de tres veintidós tres sesenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cinco o quieres mandarme un whatsapp al tres veintidós ciento doce treinta y cinco sesenta y dos recuerda terroli con lo mejor en exfoliantes corporales en repelentes en desodorantes naturales en manteca de karité agua de rosas agua de azar aceite también portador o de verdad jabones y mucho mucho más los bodies que están padrísimos el estimulador capilar para el cuero cabelludo sano de crecimiento o la mezcla de aceites también para masaje así que ya sabes 20 aprovecha y sigamos incentivando y reactivando la economía como lo sigo ofreciendo a través de la página de juntos por el pitillal que de verdad lo hacemos con mucho mucho cariño soy consuelo santana y que crees nos escuchamos y nos vemos en el siguiente videíto y muchísimas gracias al señor samuel miranda soto por seguir seguir incentivando y reactivando también todo esto y seguir con más fuerza a través de las redes sociales recuerda terroli aromaterapia cosmética natural y ya viste estos sumerios padrísimo yo quiero un sumerio están de manera simple y eficaz para que aromatices tu espacio favorito recuerda soy consuelito santana y que crees nos escuchamos y nos vemos en el siguiente videíto que está súper sensacional antes de irme quiero que cheques estas también que son hierbas está una canasta de hierbas que es azar moringa manzanilla té blanco rosa de castilla y mucho mucho más cualquier detallito puedes venir llevarte también la flor de lavanda esto está sensacional me encantan las plantas de nada más que hermosas plantas tiene ella aquí de esos jaboncitos son estos son jabones mini hermosa están pensados en recuerdos de fiesta y están pensados en recuerdos de fiesta guau los quieres me mandarme muerta ajá ese qué precio tiene 23 pesos guau mi gente hermosa tú que tienes un evento en puerta pues ya sabes que mejor que dar algo sensacional y natural a tus invitados aquí veo que tienes también esencias tienes fragancias para su medio y para qué hermosa difusores y para difusores así que ya sabes vente aprovecha y llévate hoy me tengo estos son típicas roller rollers hoy excelentísimo para tranquilidad para dolor de cabeza y para lo que gustes verdad buenas noches para descansar guau mi gente hermosa pues ya saben vénganse de verdad aquí directamente a terroli aromaterapia y mucho mucho más soy consuelito santana y pues de verdad un saludo muy especial a toda mi gente que nos sigue a través de las redes sociales y tú como comerciante si quieres tener un videito ponte en contacto con nosotros y con gusto te mandamos a nuestra gente perfecta que tenga bonita tarde bye bye